Hola, mi gente hermosa, ¿cómo están? Mi nombre es María Ortega y estoy muy feliz de tenerlos por acá. Traigo una reflexión a ustedes que espero que le puedan sacar beneficio y que puede impactar su vida tal cual la impactó la mía. Y el título es La Gente Muere. La gente muere y todo queda ahí. Los planes a largo plazo, las tareas de casa, las deudas con el banco, las parcelas, las joyas, el coche nuevo que compraste para tener estatus. La gente muere sin tan siquiera tener tiempo de guardar la comida en el refrigerador. Todo se pudre, la ropa se queda colgada o puesta en su lugar. La gente muere, se disuelve toda la importancia que pensábamos que teníamos. La vida continúa, las personas superan tu ausencia y siguen sus rutinas normalmente. La gente muere y los grandes problemas que creíamos que teníamos se transforman en un inmenso vacío. Los problemas viven dentro de nosotros. Las cosas tienen la energía que ponemos en ella y ejercen en nosotros la influencia que permitimos. La gente muere y el mundo sigue siendo caótico como si nuestra presencia o ausencia no hiciera la menor diferencia. Que Dios se bendiga y recuerda que lo único importante que tú debes salvar es tu alma. Recuerda que al momento de morir no van a entrar en tu ataúl todas tus pertenencias. Procura salvar tu alma y tener tus ojos puestos en el Señor. Que Dios te bendiga mucho y siga adelante. No te detenga. Vives cada día como si fuese el último. Y recuerda que debes tener tus ojos puestos en el Señor porque con Él somos más que vencedores. Muchas bendiciones para todos de parte de su amiga María. Bye bye.